La semana comenzaba con una noticia sorpresa. El rey vuelve a ser ingresado para someterse a su decimotercera intervención, en esta ocasión para tratar la infección en la prótesis de cadera que lleva desde hace menos de un año. Y tras cumplir su agenda, don Juan Carlos ingresaba en la clínica universitaria Quirón de Madrid, donde el doctor Cabanela realizaba la primera intervención para que el monarca vuelva a cumplir con su agenda de manera normal. Tras pasar la noche, las visitas nos hicieron esperar y pudimos ver a toda la familia real, animando al monarca que ya se encuentra en estos momentos, dando sus primeros pasos por la habitación. Sin duda, buenas noticias. Y la cruz de la moneda era para la modelo y bloguera Mar Flores, que ve como su marido, Javier Merino, no sale de Málaga y se mete en Malagón. Después de que los problemas económicos obligaran al empresario a clausurar algunos de sus locales ubicados en la capital, la justicia azota con fuerza la vida del marido de Mar Flores. No conforme con la condena que la justicia le puso, un año de cárcel y una multa de un millón y medio de euros, tras ser acusado de cometer un delito de uso de información privilegiada para lucrarse económicamente, Merino ha optado por recurrir al Tribunal Constitucional después, tal y como ha informado Televisión Española de que la audiencia rechazará el recurso presentado por la defensa. La otra noticia de la semana es sin duda la guerra abierta que inicia Jessica Bueno e Isabel Pantoja. Aprovechando la ausencia de la tonadillera, Jessica Bueno se ha llevado al pequeño Francisco A. Ibar, País Vasco, donde reside su novio el futbolista J. Paleteiro. Si bien la joven no ha violado la ley, pues tiene la custodia del niño, sí ha hecho caso omiso a las cláusulas recogidas en el convenio regulador. Pero no todo han sido peleas esta semana, la última de septiembre, y nos ha dejado dos perlas tuiteras para recordar. La primera es sin duda la foto más picante de la novia de Cristiano Ronaldo, Irinia Shaik, que nos regalaba una instantánea de esta guisa y hacía que los hombres de todo el mundo envidiáramos más al astro del Madrid. Y que Paco León salga en pelotas no es cosa del guión, ni siquiera de Aida, es cosa suya. El actor prometió que si lograba superar el millón de seguidores en Twitter, se haría una foto desnudo. Y ha cumplido.